Te regalaré miles de noches como la primera vez De la que no olvidaré, no necesitas mentirles Ya no eres una bebé Me enteré que cumples año Y que ya no eres menor de edad No más secretos en tu diario Que ya no tienes la necesidad De mentirle a tus padres que te va conmigo En lugar escondido Que solo sigan testigos La luna y la noche cuando estés conmigo Me enteré que cumples año Y que ya no eres menor de edad No más secretos en tu diario Que ya no tienes la necesidad De mentirle a tus padres que te vas conmigo En lugar escondido Que solo sean testigos La luna y la noche cuando estés contigo Es el momento, mami, noto en tu cuerpo Que estar conmigo es de tu necesidad Yo llevo aquí esperándote hace mucho tiempo Tú también quieres o no dime la verdad Cuando te esperaba el tiempo se me hacía lento Mientras yo estudiaba cada parte de tu cuerpo Y ahora que tú puedes, mami, hago el intento Porque yo quiero ser tu dueño Mami, ¿a qué esperaré? Dímela ahora que tú vas a llegar Para ti nunca es tarde Tú solo llamas que siempre voy a estar Mami, ¿a qué esperaré? Dímela ahora que tú vas a llegar Para ti nunca es tarde Tú solo llamas que siempre voy a estar Me enterré que cumples años Y que ya no eres menor de edad No más secretos en tu diario Que ya no tienes la necesidad De mentirle a tus padres que te vas conmigo En lugar escondido Que solo sean testigos La luna y la noche cuando esté contigo Te regalaré un par de noches Que solo esté yo contigo El cielo es testigo Te ponemos y tan solo te miro Quiero sentir tu suspiro De ti no me olvido Porque eres grande, bebé Vamos lejos, dime qué crees Tu mamá te dejo salirte Busco rápido en la bolche Hoy salimos a romper la carretera Lo tuyo y lo mío es amor de novela Tú eres sensual, baby Mi dulce Lali-Pap Baila suave Suéltate que tú eres grande ya Sin sal, baby Chisma de candela Baila suave Suéltate que tú eres grande ya Quieres que cumples años Y que ya no eres menor Nero Rampo El negrito claro Osuna Odisea, odisea, baby Chris Jedi La termo Baby music Ay, music y flow Dímelo a mí Otros somos tu regalo, mami Quieres que tú me daño Que tú eres grande ya Mmm Cue Todas nos Todas nos TodasI Todas Todas nos Todas Todas Gracias por ver el video.